¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Geometry Dash Bueno, no estamos en Geometry Dash como tal, sino que como veis vamos a hacer una tier list de los personajes o figuras o cubos Como lo queráis llamar, de los juegos de Geometry Dash Me he estado fijando y hay muchísimos, no sé si están todos porque son muchos y no sabía deciros si están todos Yo diría que sí, pero como veis son muchos, así que en este vídeo voy a darme un poquillo de prisa a la hora de calificar Y quiero decir que esto es solamente mi opinión, es decir, y como hay tantos obviamente voy a mandar muchos a la mierda Simplemente porque hay muchos y no los voy a poner todos arriba porque sí, ¿vale? Esta es mi opinión, así que espero que no te ofendas con esto porque si no apaga y vámonos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Bueno, antes que nada os voy a enseñar esto, ¿vale? Creo que la cámara está bien puesta ahí, ¿vale? De hecho le he bajado el tamaño y demás De otros vídeos, ah, por cierto, el reto de yo metido a sub cero, no sé cuándo lo voy a subir ni nada, ¿vale? Pero hoy que estoy, he vuelto ya un poquito con las ganas y demás Pues ya sabéis que el otro día me pasaron un montón de cosas Cosas y bueno, pero ya sabéis Obviamente no todos los días tienen por qué ser perfectos, ¿vale? Eso es imposible Al revés, lo raro es que no me hubiera pasado ningún día como ese, pero bueno Que lo voy a subir, ¿vale? Pero sinceramente he buscado este taller list y demás Y este vídeo tenía ganas de grabarlo Y sinceramente es que se me ha olvidado que tenía que terminar el reto, ¿vale? Sinceramente Así que no sé cuándo voy a subir ese otro vídeo de reto, pero de mañana después de este vídeo no pasa, ¿vale? De hecho a lo mejor lo subo antes que este, no lo sé, pero vamos, que lo vais a tener muy pronto, ¿vale? Así que bueno, en primer lugar es la obra maestra XD, no preguntéis por el XD La hostia increíble, que es el segundo puesto En verdad a lo mejor debería quitar algo del segundo puesto porque entonces la hostia increíble parece que es mejor que obra maestra Bueno, ya lo voy a dejar así, ¿vale? Bastante bien, bien, decente, me y F, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar del tirón, ¿vale? En este A ver, voy a hacer, voy a hacer duro, ¿eh? Me da igual que sean los primeros cubos y demás Este es feísimo A ver, es que, es que ya empezamos A ver, es que no es F realmente, o sea, como primer cubo tampoco está tan mal, pero bueno Lo voy a poner F, ya digo, voy a hacer un poco duro, ¿vale? Este no lo puedo poner en F porque, no lo voy a poner en el programa extra, ¿vale? Porque no es plan, ¿vale? Porque ya digo que voy a hacer duro Pero este lo voy a poner en MED, de hecho lo voy a poner en decente, porque yo creo que es decente De hecho lo pondría en bien, ¿vale? Pero es que es demasiado simple, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí F, yo lo acepto mucho, esta es mi opinión Este me parece feísimo Aunque, bueno, este podría subir un poquillo Este Este, a ver, este lo podía poner en MED Venga, va, va, a lo mejor algo que otro cambio Pero bueno, este F, literalmente, porque es el mismo que el otro, pero más feo, literalmente Este, vale, este ya Este ya es otra cosa, este es decente Está bien ahí F, esto es una mierda gorda F Este, este, este ya está mejor Lo voy a poner en decente incluso Sí, venga, va, lo voy a poner en decente Este lo voy a poner en... No sé si en MED o en decente De momento lo vamos a dejar en MED, ¿vale? Este, pues la verdad es que este me gusta un poquito más Probablemente haga algunos cambios, ¿eh? No os preocupéis Pero esto de momento lo voy a dejar ahí Vale, este creo que es el primero que voy a poner en MED La verdad, este, este es más bien feo Este es más bien feo No sé, lo voy a dejar en el MED, la verdad Este, vale, este Este me trae muy buenos recuerdos, ¿vale? Me parece que está bastante mejor, ¿vale? Así que lo vamos a poner en MED, ¿vale? De hecho yo lo pondría bastante bien, pero bueno Vale, este A ver, es que también si los colores como que pierden un poquito Las gracias, ¿no? Así que espero que me perdonéis eso Que al no tener colores Pues solo, literalmente Solo califico Porque no estoy calificando como tal ni nada, obviamente Mi opinión tiene que valer una mierda Y bueno, obviamente este geométrico en colores Sería otra cosa Pero así, obviamente, es bastante... Bastante F, la verdad De hecho, no sé si ponerlo en MED, la verdad Pero bueno Bueno, este lo vamos a poner en decente No, en bien, ¿no? Sí, pero sí Vale, ahora este También me acuerdo perfectamente de este La verdad es que Hay muchos que son bastante parecidos Y este lo voy a poner en decente, la verdad Vale, este Este ya es bastante mejor, ¿vale? Vamos a poner en bien De hecho yo pondría en bastante bien Pero bueno Vamos a ir... Porque obviamente cada vez Contra más vayamos pasando No tiene por qué Pero contra más vayamos pasando Mejores van a ir siendo Así que bueno, este Venga, vale Lo vamos a poner en bastante bien Bueno, es que este No me llega a convencer, ¿vale? Pero este lo vamos a poner En bastante bien, la verdad Obviamente se nota Que ya está mucho más currado Tú no subas Vale Este lo vamos a poner aquí En bastante bien Ya digo que no me quiero ir parando Mucho, lo menos posible Porque son un montonazos, ¿vale? Así que bueno Este No sé qué decir Creo que lo voy a dejar en bien Porque ya veis que hay muchos Que ya se están pareciendo Y Es que me duele verlo en bien Lo subo, lo subo Lo siento, gente Lo tengo que subir Lo tengo que subir Así que bueno Vamos con este Por ejemplo Este también se parece A otros cubos Pero No sé Como que tiene un toque Pero creo que lo voy a dejar en bien Es que además No me acuerdo de este En colores Entonces no puedo llegar a ver Seguramente Este sea bastante bien Pero bueno Lo voy a dejar ahí Vale Esto No sé si Da referencia A un cubo de rubi Una hora después Este lo ponen Decente La verdad Este Este está guapo Pero no sé yo Si ponerlo muy arriba Vale A ver Vamos a dejarlo En En Decente Perdón Este Tampoco me acuerdo Los colores de este Lo vamos a poner en bien Yo creo Realmente lo pondría en decente Pero bueno Vamos a hacer un poco más Pero bueno Es que veis Hay muchos Que se parecen y demás Y bueno Esto lo voy a poner en bien Sin más Así que bueno gente Voy a poner Cámara rápido Vale Porque es que son muchos De verdad Hay algunos que Hablaré Y editando el vídeo Haré un corte Y os diré mi opinión Sobre eso Porque hay algunos Que sí que me gustaría Hablar un poco de ellos Madre mía El que acabo de ver ahí Que ganas tengo de llegar a ese Bueno Estos que son así Muy parecidos Y demás Bueno Parecidos Los voy a poner Cámara rápido Vale Y si tengo que decir Algo de uno Lo haré I'm on my own But I don't know why You hit the road But you don't realize I'm on the back when you're around I'm on the back when you're around Don't hesitate to call me back Cause I won't be there I won't look back when you're around I won't look back when you're around Don't hesitate to call me back Cause I won't be there I won't look back when you're around I won't look back when you're around I won't look back when you're around Vale, gente, este lo tengo que poner, a ver, es que en verdad, o sea, mirad todos los que me quedan todavía, ¿vale? Madre mía, y todavía no he puesto a uno muy, muy arriba, así que cuando los termine todos voy a cambiar muchos, ¿vale? Pero bueno, este por ejemplo no es increíble, increíble, pero a ver, yo este lo tengo que poner bastante arriba porque es uno de mis favoritos, ¿vale? Tengo bastante cariño, y yo sé que ahora mismo estaréis diciendo, pero ¿cómo has puesto ese ahí? No sé qué, no sé cuánto, esperaros que son muchos, ¿vale? Lo estoy poniendo un poco también rapidito, ¿vale? Y no estoy pensando muy bien, este lo voy a poner bastante bien, no lo voy a poner la hostia increíble porque a pesar de que sea mi favorito o uno de mis favoritos Voy a ser un poco objetivo, ¿vale? Y ya digo que probablemente suba alguno, ¿vale? O baje alguno, pero sobre todo voy a subir, ¿vale? Y nada, volvemos a cortar, ¿vale? Y nada, volvemos a cortar, ¿vale? Vale, ya van quedando bastante menos, ¿vale? Pero bueno, hay muchos que están en bien Y los voy a subir un puesto más, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, voy a hacer un corte, ¿vale? Voy a poner estos últimos que quedan, que yo diría que son bastante buenos casi todos o todos Así que bueno, voy a hacer este corte y os voy a mostrar rápidamente cómo ha terminado la tier list, ¿vale? Hago esto porque tampoco quiero llenar el vídeo de venga música y yo ahí poniendo y poniendo Tampoco me parece lo mejor, ¿vale? Así que bueno, ya llevamos mucho tiempo, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer este corte y ahora os lo enseño todo Bueno, gente, uff, he tardado mucho, ¿vale? Ya está todo, como veis, ya están todos puestos Tengo que decir que son muchísimos, pero muchísimos, así que me vais a perdonar Porque sé que hay algunos que podría pensármelo y ponerlos más arriba Pero, uff, es que vais a ver que son muchos Bueno, como veis, lo voy explicando rápidamente, ¿vale? En el F, obviamente no voy a explicar nada Sí que es verdad que hay algunos que no están tan malos Pero, no sé, por ejemplo este, pues, se nota que tiene más calidad que un F Pero es que el diseño no es lo suyo, básicamente En M, tengo puesto muchos Basta, bueno, no, 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 no tengo tantos, no tengo tantos Tengo este que, a ver Tengo este que lo podía subir Y algún que otro más que también podía subirlo Aquí en decente, pues, obviamente, subiría muchos Como, por ejemplo, este de la esquina Los que están a su derecha, casi todos, también los pondría arriba Y demás, ¿vale? Todos estos los pondría también en bien Y aquí algunos cuantos también lo podía subir un poco más, ¿vale? Pero, bueno, ya veis, aquí va de todos los que hay Es que hay muchísimos Y ahora vamos con lo más interesante, ¿vale? Que es esto, ¿vale? A ver, bastante bien Voy a subir, por ejemplo Voy a subir este, por ejemplo A fin, no sé si subirle Venga, vale, voy a subir por los loles, ¿vale? A fin lo subo un poco por los loles Pues si hay algún fan de Link que no se ofenda tanto Y no sé cuál más O sea, habrá algunos que también molan bastante Como este o este Y algunos que están a su derecha Pero, bueno, voy a dejarlo así Este sí que creo que voy a subirlo Y hasta, gente, no voy a seguir Es que, ¿veis? Es que me pongo a pensar Y uno lo subo, otro lo subo, otro lo bajo Así que así, ¿vale, gente? Ya sabéis que esta es mi total opinión, ¿vale? Y nada, pues así se queda bastante bien Ahora pasamos a la opción increíble Que son estos que veis aquí Y la obra maestra Que, a ver, yo sinceramente Pondría mi favorito Que es este aquí arriba y demás Pero bueno, quiero ser un poco objetivo y demás Bueno, yo sé que podría subir mucho más y demás Pero bueno, os lo dejo aquí Rápidamente Y nada, ya digo Es que, por ejemplo, este de la calavera Es que lo tengo que subir, ¿vale? O sea, me da pena verlo ahí, por ejemplo Este creo que se merece estar más arriba y demás Bueno, gente, ya está, ¿vale? Ya no subo más, ¿vale? Porque si no estamos aquí esta mañana Es que nada, quiero que entendáis eso Que, a ver, que son muchos, ¿vale? Y no puedo estar aquí media hora Además, ya otra vez Como ayer me he dejado la garganta, ¿vale? Ya me duele, literalmente Pero bueno Nada, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así, pégale un buen like Y suscribiros al canal, ¿vale? Que hay gente que ve mis vídeos Y no se suscribe Así que, a ver, me gustaría muchísimo Las gracias si ahora mismo os suscribís Así que nada Nos vemos y hasta la próxima Y... ¡Adiós! Bueno, lo que ha dicho al principio de este vídeo Esta es totalmente mi opinión, ¿vale? Así que espero que seas un poco inteligente Como para no defenderte, ¿vale?